¿Cuál puede ser la diferencia para Colombia si sigue gobernando Santos o si gana Oscar Iván Zuluaga? La diferencia más visible o más superficial es el futuro de las conversaciones de paz, no creo que eso quiera decir que la diferencia sea la paz de Colombia o no, hay muchas dudas sobre la metodología, el proceso y lo que está sucediendo en este momento en La Habana y la campaña Santista ha tratado de volver esta campaña sobre usted quiere la paz, vote por Santos, si no quiere la paz, vote por Zuluaga y no es tan sencillo, realmente pienso que tanto el candidato Zuluaga como el presidente Santos quieren llegar, al mismo fin y la pregunta son cuáles son los métodos y los medios que van a llevarlos allá. Lo que queda de esta semana es una sensación realmente como de hastío, de ver tantas noticias, tantas acusaciones, tantas peleas entre un bando y el otro y luego tantas negociaciones como aquella declaración del presidente Santos que ha dicho que está dispuesto a acercarse a Uribe, eso quizás subraya lo que algunos piensan y es que Santos es capaz de aliarse con el que sea con tal de ganar votos y siento que la sensación que va a quedar el domingo en la noche y el lunes en la mañana cuando se conozcan los resultados es como el de después de una horrible borrachera que solamente surgen una cantidad de preguntas, qué pasa con las acusaciones que hay en la campaña del presidente Santos sobre el manejo de sus ingresos personales, qué pasa con las acusaciones de infiltración que tiene la campaña de Oscar Iván Zuluaga. Ha habido muchas noticias en esta semana que en este momento poco contribuyen a entender qué es lo que quieren cada uno de los candidatos y qué es lo que va a terminar siendo una serie de grandes interrogantes cuando se acabe esta campaña. Gracias. Gracias.